Buenas, bienvenidos a este vídeo de Hacho el Murciano. Vamos a ver todo sobre las oleadas de Normandía porque habría muchas cosas que yo creo que popularmente son confusas y la gente cree que son de una u de otra manera basada en las películas de Hollywood. Pero vamos a ver la clasificación y cómo estaba organizado y cómo fue el desemarco de Normandía según las oleadas. Y habrá cosas que creo que te sorprenderán, así que si te parece bien, quédate. Lo primero que tenemos que tener claro y que seguramente todo el mundo conocerá es que Omajavich estaba al igual que las otras playas divididas por sectores. En este caso tendríamos Charlie, Doc Green, Doc White, Doc Red, Easy Green, Easy Red, Fox Green y Fox Red. Y la cosa es que a cada sector se le atribuyó a una división diferente. En el caso de Charlie se utilizaría de auxiliar en caso de que Pundu Hawk no fuera tomada se enviaría al resto de los Rangers aquí, a Charlie. En caso de Doc Green, Doc White, Doc Red y Easy Green lo tendría la 29 división. Y en caso de Easy Red, Fox Green y Fox Red lo tendría la 1 rojo. Bueno, como todo el mundo sabe, el desembarco de Normandía comenzaría a las 6.30 de la mañana, la denominada hora H. Pero la realidad es que no fue así. La primera oleada real que llegó a Normandía llegó 10 minutos antes y se trataban de 16 tanques DD. Estos tanques deberían llegar 4 a Doc Green, 4 a Doc White, 4 a Easy Red y 4 a Fox Green. Pero la realidad es que esto no fue así y es porque básicamente los Diddy Tanques, no sé si sabéis lo que son, son unos tanques que fueron adaptados para poder ser semi-amfibios hasta llegar a la playa. El problema está en que las pruebas de estos tanques se hizo en un lago en Inglaterra y no se hizo en alta mar. ¿Qué pasa? Que prácticamente todos estos dos tanques sobrevivieron. Uno fue operativo unas pocas horas y el otro encalló y no se pudo utilizar. Así que básicamente esta primera oleada no fue masacrada, como se dice siempre, de la primera oleada de Omaha fue masacrada. Básicamente no llegaron, murieron prácticamente todos los tripulantes de los tanques Diddy Tanques. Pero como digo, esta fue la primera oleada de Omaha que era la hora H menos 10 minutos. Pero bueno, volvamos. Es la hora H y ya comienzan a salir las lanchas. Una cosa es lo que se tenía planeado y otra es lo que ocurrió. Lo que se tenía planeado era que una oleada llegaría aproximadamente entre uno y tres minutos detrás de otro, con lo cual en una hora aproximadamente se tenían que haber tenido todas las lanchas de desembarco en el lugar con la infantería y con los tanques, con los morteros y con los ingenieros. Pero vamos a ver lo que ocurrió. A la hora H, o sea a las 6.30, volvieron a partir 16 Diddy Tank. El resultado no fue mejor que el que había en los 10 minutos anteriores. Seguían hundiéndose y tenían los mismos problemas con la marea. Además de estos Diddy Tank, las primeras unidades que deberían de haber llegado era a Charlie y a Doc Green, la segunda de Ranger, como podemos ver perfectamente en salvar al soldado Ryan. Pero la realidad es que tuvieron problemas y se retrasaron, dado que no se fiaban de poder desembarcar en Charlie, dado que en Charlie había un cortado con muchísimas piedras y podían encallar. Así que intentaron rectificar para desembarcar todos en Doc Green. Lo cual hizo que la siguiente oleada, que ahora vamos a ver en pantalla, llegase antes. Así que, oficialmente, las primeras unidades de infantería que llegarían a la playa sería la compañía E de la División 1. Bueno, pues esta oleada de las 6.31 es bastante importante, sobre todo porque daba bastantes señales de lo que iba a ocurrir en las siguientes oleadas. Y la verdad es que fue un poco de desastre, porque prácticamente todas las lachas de desembarco movieron hacia la derecha, si lo vemos en el mapa, se movían un poquito más a la derecha de sus sectores y estaban empezando a mezclarse y a no encontrarse entre ellos debido al caos. De hecho, el tercer batallón de la primera división, que debería de haber bajado en Fox Green, se fueron un poquito a la derecha en dirección a Fox Red. Y aquí es donde se cree que hubo la... Bueno, pues de las pocas grabaciones en vídeo que hubieron del desembarco de Normandía, que fue precisamente en ese sector entre... Bueno, ya casi metido en Fox Red, porque Fox Red era el único sitio realmente donde había una cubierta parecida a las imágenes que aparecían y donde veríamos esta famosa... Bueno, pues este famoso vídeo del desembarco, donde un soldado es abatido por una ametralladora. Además, también estas famosas imágenes que estaréis viendo en pantalla, donde hay... Bueno, pues el desembarco de los soldados que le cruza un ametrallamiento, pues sí, bueno, casi seguro de un AMG-42, pues estas imágenes estarían grabadas en esta oleada entre, bueno, el sector Fox Red y el sector Fox Green, ¿vale? Aproximadamente. De hecho, bueno, estas grabaciones corresponden al mismo camarógrafo. Por lo cual, se ve... Bueno, se intuye que él llegó a desembarcar y llegó a coger cobertura cerca de Fox Red. Bueno, pues hay que pensar que tenemos mucha suerte de tener estos vídeos y las fotografías, bueno, las fotografías de Andy Friedman o, bueno, mal llamado Robert Kappa, porque son el testimonio de la primera zona de Omaha Beach, porque eso de la primera, la segunda oleada, como veis, las oleadas iban de minuto en minuto. Por lo tanto, no hay mucha diferencia entre desembarcar en la primera oleada y la segunda oleada porque la diferencia eran 400 metros lo que hubo una lancha de otra oleada. Entonces, no tiene mucho sentido eso. Pero bueno, tenemos suerte de tener estos testimonios audiovisuales precisamente porque en aquel momento era muy difícil. De hecho, murieron muchos fotógrafos en el día de... Bueno, pues tres minutos más tarde llegó la siguiente oleada. O sea, sé las 6, 30 y 3. Esta oleada estaba medida para poder llevar ingenieros, donde por cierto creo, si alguien me puede corregir, que había un español, que su objetivo era llegar a prácticamente toda la playa de Omaha para limpiar los obstáculos. Así, bueno, cuando llegase la lancha de desembarco de vehículos, estos pudiesen pasar sin tener problema alguno. De hecho, si recordáis la escena que estaréis viendo en pantalla, hay un soldado, que es un ingeniero, que le dice al Capitán Miller Señor, debe irse porque tengo que quitar estos obstáculos para que pasen los tanques. Que el Capitán Miller le dice Los tanques se han ido a pique en el canal. Él refiriéndose a los Diddy Tank. Bueno, pues precisamente porque él había desembarcado con los Diddy Tank y bueno, que se habían hundido y ellos habían llegado. Por lo tanto, esto corresponde y podemos ver que en la película de Sábado a Sábado a Sábado a Ryan el timeline está muy bien hecho, dado que, bueno, pues como veis la oleada, esta oleada llegaría tres minutos después de la hora H. O sea, parecería de locos si a alguien le dijese No, no, la cuarta oleada de Omaha Beach llegó tres minutos más tarde de la primera. ¿Verdad? Pues es la realidad. Si ya te parecían pocas la cantidad de ingenieros que llegaron, bueno, pues aparte encontraríamos que llegaría a las 6.38 cuatro barcazas más y a las 6.55, un poquito más retrasados, seis barcazas más de ingenieros. Llegan las 7 de la mañana y es un punto bastante importante para el desembarco porque es cuando se tiene que considerar si está yendo bien la cosa o no. Y es que en este momento dudaron. Habían pasado 30 minutos y pensaban que iba a ser más fácil. La falta de tanques en la playa dificultaba mucho el avance de la infantería. Aparte que la infantería estaba literalmente siendo masacrada. Pero decidieron que sí, que parecía que todo estaba yendo bien. Además, las otras playas estaban funcionando bastante bien. Así que lanzaron esta pedazo de oleada. Debo de recordar que todos esos cuadraditos que veis en pantalla son lanchas que salieron desde las barcas HQ. No quiere decir que todas llegasen porque algunas fueron destruidas, otras chocaron, otras se explosionaron por la artillería alemana. Pero bueno, haceros una idea de la cantidad y pensar que en cada barca llegaban unos 40, entre 30 y 40 soldados. Por lo tanto, es una cantidad muy grande de soldados. Bueno, pues a las 7 llega esta cantidad, tanto de la división 1 como de la 21. Bueno, a las 7 en general, con incluso una batería antiaérea. Bueno, de todo estaba llegando. Con material incluso, municiones, de todo. Aparte, 10 minutos más tarde. ¿Y por qué 10 minutos más tarde? Porque estaban viendo que se estaban acumulando barcazas en la orilla y que necesitaban maniobrar, necesitaban un poco más de tiempo. Así que dejaban un poquito más de tiempo entre la soleada, 10 minutos. A las 7 y 10 llega más y más infantería. El resto, bueno, pues de las compañías de los batallones que ya habían desembarcado y que ya estaban encontrando lugares donde posicionarse y cubrirse y poder ir acumulando soldados en la playa. Ya estaban empezando a acercarse a los terraplanes, haciendo más frente. No estaba ni mucho menos asegurada la playa, pero sí había indicado que pudiese ir la cosa bastante bien. 10 minutos más tarde, a las 7.20, llegan otra oleada. Esta vez de morteros químicos, el resto de batallones de la 29, con HQ ya, o sea, con los oficiales ya estaban llegando. Y a las 7.27, un poco más rezagados, porque habían tenido que modificar un poco la llegada, llegan casi 9 barcazas de la 29 y 4 más de morqueros químicos. O sea, una cantidad ingente de soldados que a partir de las 7 fueron llegando. Pero aquí es donde llega lo más importante, porque hay una corrección que tiene que ver con un problema que hubo en Pundujok. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues a la vez que, a las 6.30, a la vez que llegaban ya la primera, segunda, tercera oleada a Omaha Beach, también habían rangers de la segunda y la quinta que estaban desembarcando en un peñón llamado Pundujok, que estaba a unos pocos kilómetros, donde habían unos cañones que podían enfilar directamente a Omaha Beach. ¿Qué pasa? Que enviaron estos rangers para escalar los arrecifes y subir y tomar esas baterías. La cosa es que ellos se crean que le iban a hacer en una media hora, pero el caso es que no fue así. Había una instrucción de que era que si a las 7 no habían señalizado que se habían tomado la batería por los rangers que se hacían mediante una bengala al cielo, los refuerzos de Pundujok, que eran 500 hombres, pasarían a ser desembarcados en Omaha, concretamente en Doc Green y Charlie. Bueno, pues llegaron las 7, no había señal, así que empezaron a movilizar a los rangers montándolos en barcas para llevarlos a Omaha Beach, que llegaron pues entre veintitantos y media hora más tarde, como ahora empezaremos a ver. Como curiosidad, os diré que la señal fue mucho más tarde y ya le dijeron al hombre, no, no, los refuerzos ya están en la playa. Bueno, pues como hemos dicho, aparte de la segunda de rangers que era parte de esos refuerzos de Pundujok que fueron trasladados a Omaha Beach, también tendríamos parte de ingenieros, pero ya no solo ingenieros de combate, sino también ingenieros en sí, de construcción. Bueno, y es a partir de aquí donde realmente para lo que conoceríamos como desembarco de Normandía, lo que serían las fuerzas de empuje, ya lo que vendría detrás sería pues soporte, infraestructura, munición, establecer la cabeza de playa, etc. Realmente eso, por así decirlo, siendo muy puritanos, termina a las 8 de la mañana el desembarco, el resto es empujar y empezar a movilizar, luego llegaron muchísimas más barcazas, pero bueno, a las 7.35 el resto de, bueno, la compañera B, A, E, H del quinto de rangers empieza ya a llegar a la playa y ya empiezan, pues bueno, las 56 de Signal Corps que ya es de comunicación para establecer comunicaciones por cable, los ingenieros, todo empieza a llegar, empieza a llegar los HQ, o sea, gente de los headquarters de las divisiones, cosa que es muy importante y significa que ya se está empezando a establecer la cosa como para permitirse un, bueno, pues un cuartel general. Terminan de llegar más compañías del segundo batallón de la, de la primera división y lo que es curioso es que, por así decirlo, el último desembarco de tropa como de fuerza sería la 7.50 y sería el HQ del primer batallón de la 29 que no desembarcaría en, en Easy Green que era, bueno, pues su mandato, sino que se pasaría a las playas de desembarco de, eh, la primera división desembarcaría en Easy Red. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues desembarcaron ahí porque querían, querían alejarse lo máximo posible de Dog Green. ¿Por qué? Porque Dog Green fue el sector que más bajas sufrió, era el sitio donde más se concentraba el fuego y Easy Red era una planada bastante más amplia que parecía ser que estaba un poquito más a la cubierta dado que había un espacio muy ancho entre las, entre, eh, bastantes WNs, ¿vale? Entre WN 62 y WN 64 había un espacio suficientemente amplio como para que fuese tranquila y fuera ahí, bueno, pues la manera de que los headquarters llegasen más seguros a la playa. Y aquí es, como digo, donde terminaría lo que conoceríamos como el desembarco de Normandía donde ya, por así decirlo, se establecía las unidades. O sea, no es que se tomase la playa, pero digamos que el desembarco estaba ya planificado. Bueno, seguramente tengas algunas dudas. Las dudas más corrientes que hay respecto a esto es, primero, ¿cuántos soldados llegaron a desembarcar en el día D con estas oleadas de ataque? Bueno, pues el total fueron 34.000 soldados. Otra duda que queda muchas veces es, pero ¿hasta cuándo estuvieron combatiendo en las playas? Bueno, pues se calcula aproximadamente, según informes, que los combates terminaron de ser con visión a la playa sobre las 4 de la tarde. Esto hace que muchos soldados en varios sectores estuvieran dentro del agua detrás de obstáculos desde las 6 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Otra pregunta muy frecuente es, ¿pero cuánto tomaron el primer día? O sea, el día 6 a las 12 ¿cuánto sitio, cuánta zona habían controlado? Bueno, pues te voy a dejar aquí un mapa donde puedes ver perfectamente cuál fue la cantidad de terreno. Muy pequeña, ínfima, y es que realmente hasta dos días después no se amplificó lo suficiente como para tener la seguridad total de que la playa era una cabeza de playa como tal, como para empezar una invasión solo en la zona americana. Ojo, en la zona inglesa estaba todo perfectamente. Eso sí, la americana pues no tuvo la suerte de tener el refuerzo aéreo y marítimo tan acertado como los ingleses y sufrieron bastante más. De hecho, Maja fue la playa que más baja sufrió. Pero bueno, hasta aquí espero que te haya interesado. Así es como son las oleadas y que eso lo de la segunda tercera oleada pues eran cuestión de minutos es como se medían estas oleadas. Así que, bueno, pues espero que te haya interesado si tienes alguna duda o alguna aclaración o algún comentario que hacer sabes que lo puedes hacer abajo y para mí es un placer que te suscribas así que si te ha gustado este contenido espero y pido de corazón que consideres el suscribirte. Es gratuito y a mí me ayuda mucho. Un abrazo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.